Hoy ya tenemos a Moni aquí en el piso, tenemos un gran amigo que nos visita, pero... Y no quiero ser una persona que en 48 horas casi agreda a Nacho Picastain, el sonidista, pero subile, Nacho, un segundo. Me parece... Bajá, Nacho. ¿Sabés qué me parece, Nacho? Casi te diría una falta de respeto. Perdón, Nacho, no lo tomes personal. Me parece una falta de respeto que arranques con Coti, que lo amo, cuando tendría que haber puesto la canción de la 12, que anoche ganamos por penales. Así que me parece, digo, tendríamos que rever estas cosas, Nacho. No tenemos mucho tiempo hoy. Y la final en el Maracaná. Nosotros una vez salimos vivos, Moni, del Maracaná. El año pasado, creo, el otro año, salimos vivos, nos metimos en los vestuarios del Maracaná. Fuimos unos pioneros, nos adelantamos. Y no sé si el 4 de noviembre estamos en vivo desde el Maracaná. Mirá, bien, Nachito, querido. Somos todos fluminenses. Una tandita más de penales estamos, te digo. Aparte, hay 30 minutos más después. ¿Halará? Ahí, estamos complicados. Nosotros somos 90 empates y penales. Ya 30 más. Somos todos Germán Cano. Nos cambia la ecuación, ¿eh? El fluminense no juega en el Maracaná. Sí, señor. El flu y el flamengo. Claro, los dos juegan ahí. Nosotros cuando hicimos el video del Maracaná, fue, nos metimos en los vestuarios del Flamengo. Claro. Que jugaba con el Vasco de la Gama. Vamos a recibir un amigo, después hablaremos de esto. Yo, para mí, más que una nota es tener un amigo en el piso. Sí, señor. Hoy de visitante. Siempre juega de local. ¿Qué querés tomar? ¿Un cafecito? Me arreglo con el agua. No, te traigo un café. Bueno, traigo un café. ¿Cortado? 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 ¿Cortado, café con leche? No, no, cortadito, apenas. ¿Azúcar o duvarante? No, nada, solamente así. Bueno. Café cortado. ¿Yo lo presento? ¿Vos lo presenta y yo no voy a buscar el cortado? Bueno, estamos con Martín Sosa, el encargado de la COPE, del Hiper de la COPE. ¿Cómo estás, Martín? Bien, Martín. ¿Vos cómo estás? Bueno, un placer recibirte hoy en casa. Hoy, sí, sí. ¿Cambiamos la localía? Cerquita, cerquita de donde vivo, así que nada, el 5 minuto acá. Bueno, ¿conocías el canal? No, no conocía. La primera vez. La primera vez que vengo. ¿Le gusta o no? Sí, sí, espectacular. Lo hemos recibido bien. Sí, sí, sí. Genial. Bueno, está Martín hoy aquí en el piso porque la COPE está cumpliendo 103 años de vida y lo va a celebrar con todos ustedes, con sus habituales clientes, cada vez son más, porque se vienen grandes sorteos, grandes promociones, así que lo tenemos a él para que nos cuente cómo se van a celebrar estos 103 años. Claro, en Villa María hace cuánto, 3 o 4 meses que ya están. Y, qué sé, 3 o 4 meses. Más o menos. ¿Desde mayo? Mayo, mitad de mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Siempre, octubre, casi 5 meses. Sí, casi 5 meses. Claro, pero tiene 103 años de vida. Sí, pero tiene 103 años de vida, bueno, como siempre lo digo, 7 provincias, 146 sucursales. Así que, no, bien, y este crecimiento, evidentemente, y queda plasmado, no se da de un día para el otro, sino que nos tomó 103 años llegar hasta acá. Claro, exacto. De un desarrollo de gente, de personas que trabajan dentro de la COPE, que hacen posible con el compromiso, que podamos llegar hasta estos 103 años. Bueno, es un montón, la verdad, estamos viendo imágenes de lo que es el Villa María Shopping, el Hiper de la COPE, por supuesto, está dentro del Villa María Shopping, con cada vez más locales. Nosotros, casi todos los viernes, vamos al lugar a mostrar. Hoy estamos en casa, la semana que viene vamos a volver a estar allí. Así que, bueno, Martín, ya con el cafecito, mirá, mirá qué atención. Sí, sí, sí. Disfrútenlo. Y como cuando ustedes van allá, les llevo la factura. Sí, igual yo te voy a decir algo, Martín. Vos sabés que, yo tengo una particularidad, quienes me conocen saben que, si damos un café, no es que nos cobramos un café. No, no, no. No, tío, que vamos a cobrarnos una cafetera, pero un menú diario, un hamburgueso. Con la gente de Valdez ahí, al ladito de... Pero es como decir con Martín, la verdad, nos encanta que puedas venir, que puedas visitarnos también. Creo que esta sinergia recíproca que se está creando entre el canal líder de la ciudad y del interior de la provincia de Córdoba, en estas 150 localidades, a nosotros nos pasa algo muy particular cada vez que vamos a Villa María Shopping y al Hiper de la COPE, que es que nos permite encontrarnos y conocernos con muchos visitantes del interior que van a hacer las compras, que lo visitan el fin de semana. Y en estas promos que se vienen por estos 103 años de historia, ni más ni menos, 103 años de historia, yo siempre, Martín, cada vez que te digo que charlamos, casi a modo de estadística me gusta preguntarte cómo sentís a Villa María y cómo sentís el recibimiento que Villa María le está dando a la cooperativa. Mira, desde aquella primera vez que viniste a hoy, sentís que cada vez la abraza más y la hace más parte, Martín. Sí, sí, pero no solamente que lo que Villa María, sino todo el entorno de Villa María. Es lo que decías vos, de acá, desde ir hasta la playosa, desde ir acá hasta los pueblitos que están acá. Arroyo Cabral, etc. Sí, que el otro día anduve paseando por ahí. ¿Estuve paseando por Arroyo Cabral? Estuve por la playosa, Pozo de Mole. Sí, Pozo de Mole. Bueno, a ver, Jamescray, por favor. Jamescray, Tio Pugio. Tio Pugio también. Estuve ahí dando algunas vueltitas conociendo un poco la... La región. La región. Y bueno, después cuando vengo ya desde que viajo yo de mi ciudad hasta acá, siempre me cruzo la Carlota y algunos pueblitos. A Usonia, claro. Claro. Santa Eufemia. Bueno, y hay mucha gente que viene porque los fines de semana, tratamos de conversar con la gente, con los asociados que van a comprar, que no sea solamente que vayan a comprar y se van, sino que estamos ahí un poco interactuando y nos van contando y nos van diciendo y viene mucha gente de Villanueva, encuentra siempre muy buenos precios. Eso hace también que la gente vuelva, que no sea solamente una atención fría y que diga, voy, compro y vuelvo. No, no, no. Charlamos. Lo que podemos hacer es la atención de los asociados como para que sea una atención más cálida. Claro. Acá, para la gente de Villamaría, fundamentalmente, la gente de la zona, la gente de Villanueva, que va mucha gente de Villanueva. ¿Y qué recepción tenés? ¿Qué te dice la gente? ¿Qué te transmiten esas charlas? No, bien, bien. La verdad que lo ven muy prolijo. Es algo que todos destacan, la prolijidad del supermercado. Es verdad, es cierto. Me tiro el... No, no, pero es verdad, está muy ordenado, muy claro. Es muy espacioso para poder caminar entre las góndolas. Eso, es muy espacioso. Un tema también a remarcar es el tema de los precios. Nosotros siempre estamos ahí verificando que se cumplan todos los programas de precios justos, que podré acercar a los asociados la canasta de la COPE, que es una canasta con precios que se mantiene durante todo el mes. Los folders digitales, que los pueden visitar, entrar en la página y visitarlos. Varios servicios. Yo creo que la aceptación fue muy buena. Es muy buena. Es muy buena. Es muy buena. Y ya entrando un poco a estas promociones de aniversario, Martín, ¿qué es lo que le podemos contar a la gente que está de otro lado y qué va a poder aprovechar también? Bueno, ahora arrancamos con el folder aniversario. La COPE cumple 103 años. Y en estos 103 años siempre hay alguna acción orientada a generar buenos precios o mejores precios de lo que tenemos o que los asociados siempre están guiadas las acciones a los asociados que van a comprar y garantizados que van a comprar y garantizando siempre que todos puedan llevar un artículo de cada uno. Ustedes saben que somos supermercado, ustedes saben que somos supermercado, una cooperativa, no hacemos venta masiva. Entonces, la idea es poner una batería de ofertas que sea buena para los asociados. Arrancamos esta promo también con unos sorteos que es para este 103 años. Tenemos 500 órdenes de compra en toda la cooperativa de 50 mil pesos cada uno. Si lo ponemos en valor son 25 millones de pesos. Y como es la mecánica, cada 2 mil pesos en tus compras te dan un cupón. Y si abonás con la aplicación de la COPE, que es mi COPE, o COPE Plus, tenés 3 cupones extras más. Bien. Así que bueno, también hay chances digitales cada 2 mil pesos por las compras dentro de los productos internet. Pero Martín, ¿me podés pedir un poco cómo sería el sistema este de los 2 mil pesos? ¿Cómo es? ¿Vos vas cada 2 mil pesos, tenés un cupón? Claro, en la caja, automáticamente. ¿Ese cupón tiene un valor? Ese cupón no, vos lo llenás. Para sortear después. Para el sorteo. Ok, para el sorteo. No entendía. No, está bien, quizá me exprese mal yo. El cupón es para llenar, ahí está la mesa instalada allá adelante, con las urnas. Y a medida que pasa el mes se van haciendo sorteos. Yo compro 10 mil pesos, tengo 5 cupones. 5 cupones. Pero si lo hago a través de la app, por ejemplo, me va a habilitar 3 cupones más. Claro, y si pagás con COPE Plus también 3 cupones más. Aumento las chances. Claro. Ok, muy bien. Aumenta las chances. Y estas 500 órdenes de compra son para toda la COPE, para todo el grupo, ¿no? Para toda la COPE. Para toda la COPE. O sea, pueden salir acá o pueden salir en otro lado los premios. Sí, o sea, cada... Se hacen los sorteos por sucursal después. Ah, por sucursal. Bien. O sea, no es que los cupones de Villa María van a... Ah, no, no. Trata. Lo de Villa María se sortea en Villa María. Claro, muy bien. O sea, que vamos a tener ganadores de Villa María. Exactamente. De la sucursal de Villa María. Exactamente, de la sucursal de Villa María. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Después, bueno, continuamos con las cuatro cuotas de interés con el Banco de Córdoba y con COPE Plus. Sí, eso es buenísimo porque muchos están adheridos a la compra con estas tarjetas. ¿Incluye electrodomésticos o solo supermercados de alimentos? Incluye electrodomésticos, sí, incluye electro y electro también salimos con una batería fuerte de ofertas. Por eso te lo preguntaba justamente. Nosotros tenemos un plan que se llama la compra inteligente, que uno abona el 40% del valor del producto y depende del tipo de producto, aplica en seis o en doce cuotas sin interés. El restante. El saldo, digamos. El saldo restante. Pero en esta ocasión en especial en que empezamos con la gran barata de la COPE, que es para productos electrodomésticos, hay un precio muy bueno puesto en el mercado que si encima uno puede pagar el 40% y el resto lo puede financiar en doce cuotas sin interés, es buenísimo. Es buenísimo. Está igual. Está igual. Más o menos para que tengan idea, en doce cuotas sin interés y con el plan del 40% de la compra inteligente, entran televisores, aire acondicionados, lavarropas, lavavajillas, heladera, freezer, colchones. Y en el caso de las seis cuotas sin interés, ya entran productos de tecnología, celulares y algunas otras, no sé si conocen la mesa, unas mesas peligrables de camping que son muy cómodas, también entran las seis cuotas sin interés. Hay aire acondicionado de 3.500 frioría a 2.999 pesos. A ver, hagamos un ejemplo. Por ejemplo, vamos al hiper, compramos por un millón de pesos, tal vez, vamos a poner ese cifro, un tele con alguna cosa más, un millón, pagando 400.000 en efectivo, financiamos los 600.000 restantes en doce cuotas sin interés. Exactamente. Tremendo, eso no existe en el mercado. Es para destacar que es sin interés, es un esfuerzo. Sí, si mi hermana te estuviese escuchando ahora, porque mi hermana, la heladera toda la compró en la copia. Sí. Qué interesante sería. Podría haberlo hecho ahora, podrías haber esperado un poquito. Mirá, si esperaba dos meses más, Anita, te digo, si compré esas que son de dos cuerpos, que eso, pero... Yo puse un monto grande, pero obviamente que hay productos de menor valor, digamos, es para que se entienda, ¿no? Sí, hay productos de menor valor, los aire acondicionado realmente están a un precio muy bueno en el mercado, y los televisores también que son de muy buena marca, porque hay televisores de primera marca que están a buen precio y lo pueden aprovechar con esta promo. Ahora, es increíble, porque estamos en una época en donde el aire acondicionado se tiene que comprar ahora, ¿me explico? Sí. Más que nada por la gente. Se tiene que instalar ahora. ¿Comprar e instalar? Sí. ¿Sabes cuánto vale instalar un aire acondicionado? No. Lo que cobran los instaladores, ¿no? No. 80.000 pesos. 80.000. Yo lo cambié de casa, me cambié de casa, departamento, para el cambio 30. Pero si es 0 km el aire, para la instalación 80. A Martín y a mí no nos interesa, porque, digamos, o sea... Ustedes ya tienen. Yo ya tengo y Martín quiere, en todo caso, que se vendan, digamos, ¿me explico? Ah, bueno, está bien, yo le digo. Ponen la plata, eh. No, si tenés para comprar el aire, tenés para instalarlo también, eso está claro. No, bueno, ¿qué es eso? Hay que ver. ¿Y sí? Bueno, sí, sí. Sí, sí, sí. No, es muy difícil, ¿no? Sí, sí. Ahora, Martín, todo esto, durante qué tiempo, cuándo comienza, recordemos. Sí, lo comenzó ayer, termina el día 8, el lunes, el domingo, perdón. ¿Termina el domingo? Sí, la barata de la COPE, la barata aniversario. Después tenemos el folder aniversario, por 15 días, sí. Este está, los precios se mantienen, el catálogo es digital, lo pueden encontrar en la página de internet. Y no solamente tenemos los productos de hogar, siempre que avanzamos con otros productos de almacén, de consumo para los asociados, de consumo diario. Entonces, bueno, van a encontrar ofertas en pollo, queso, cervezas, gaseosas, a muy buen precio. Camones líquidos, en verduras también, en frutas. Bueno, yo siempre destaco, a mí el comentario que me hacen particularmente es sobre el sector carnicería. Destacan mucho el tema de la calidad, los precios, así que bueno, vale trasladarlo, Martín, a eso, porque sé que también hay un alaguro para ofrecer un producto de primera, con excelentes precios, y traslado lo que uno escucha en las calles de la ciudad, o amigos que nos ven que vamos a transmitir en vivo los viernes, que ya se piensan que somos parte de la cooperativa. Entonces dicen, che, qué buenos precios tienen las carnes. Bueno, se lo traslado a Martín, le digo, nosotros, ¿entendés? Pero, bueno, siempre es bueno remarcar que no solamente en los electrodomésticos, en cuestiones macro, si se quiere, sino también, como decía Martín, en lo cotidiano, en la diaria, en las cuestiones básicas, también hay promociones, precios y demás. Y algo, sí, Martín. No, 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 tú estás escuchando. Y algo que tiene que yo amo, de la cooperativa, que me gusta mucho, creo que la primera vez que fui, lo dije. ¿Qué cosa? Es que tenés espacio. Espacio, es muy espacioso para caminar dentro del... Eso es pensar en el que va con el changuito. Hay otro super que te chocaste con vos. No, no, un desastre, un desastre. No puedes pasar. Así que está todo pensado. No es que queremos que alguien con vos, ¿eh? No, pero el fin de semana... No, no, pero lo comenta la gente. Sí, sí, es muy espacioso. Lo comenta la gente que va a comprar, lo comenta y lo manifiesta. Bueno, el fin de semana vamos a tener un gran clima, más de 30 grados, así que ideal para ir a la copa y recorrer el lugar. Sí, sí. Invitar a la gente de la zona también, invitar a la gente de Villa María y Villa Nueva. Que se acercen a la sucursal, que hay stock, hay muy buenos precios y vamos a estar ahí para solucionarles varias cuestiones. Exacto. Allí nos va a ver entonces el fin de semana. Usted va a... Yo voy el domingo. ¿Qué? Yo voy el domingo. ¿Usted cuándo va? Yo siempre estoy, siempre voy. Lo único que cuando voy a comprar, no lo veo, Martín. ¿Eh? No. Y a mí me gusta, yo soy mucho lulo, yo quiero que la cajera sepa que vos sos mi amigo. Claro, usted regatea precios, porque si no soy del grupo Gesta, de Canal 20, vengo siempre, usted regatea. Yo regateo. Porque otras cosas sí las hace, ¿no? Yo regateo. Cuando viajo, regateo. Ah, cuando viaja, regateo. Regateo. Vos le decís, soy argentino, tengo miedo cortado, regateo. Cuando voy, no voy a regatelli, pero el Ecop, por favor. No está bien, no, me parece bien. La gente piensa que nosotros... Sí, porque usted consigue mucho por canje, digo. No, en este caso no. Una vez me dijeron... En este caso no. De canje no se vive, me dijeron. Y yo ahí entendí que no. No, a mí me encanta, la verdad voy, hay buenos precios. Hay que decir algo muy importante, que Villa María, Villanueva, la región, se ha adueñado en el buen sentido de la palabra de lo que propone la cooperativa. La verdad, ha vuelto a sentirse parte de Villa María Shopping, del Iper, del Lugar, del Espacio. Y eso creo que es algo muy importante, la verdad, y para de estar acá. Incluso durante la semana, porque en la semana siempre nos comentaban que por ahí estaba vacío. Durante la semana, la tarde, hay mucha afluencia de gente que va hacia Villa María, hacia la COPE. Y se nota, porque antes por ahí, cuando arrancábamos se notaba más. Después nos comentaban ya desde otra gente que por ahí empezó a venir más y dice, antes no se veía la playa de estacionamiento de esa manera. Sí, sí, ha cambiado totalmente, rotundamente y bueno, nos alegra mucho. Bueno. Martín, gracias la verdad por la visita. ¿Te la pasó bien? Bueno. Sabés que te llevo un cafecito y que bueno. Sí. La semana que viene vamos para allá. Me llevo el café ahora. La semana que viene volvemos. Vos sabés que, pero no quiero que tú se sienta para ahí. Que no se sienta presionado porque quiere quedar algo después. No, no. Si lo da, si llega, llega. Pero no hace falta que José Martín la semana que viene, el viernes. Miércoles vamos. ¿Cuándo vamos? Miércoles. 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 Cambiemos de día. Cambiemos. Nosotros somos los discípulos de Luis Pérez de Celis. Yo digo, no quiero más. Si lo hacés me voy a sentir ofendido. No quiero que vengas el miércoles con factura. Ya. No, no, nada. Me dolería, me dolería. No, no, no. No, invitarnos a comer un buen asado. Ah, bueno, bueno. Sí, te elogió la carne. Hay una parrilla ahí cerquita. ¿Qué hay en el faro? No, pero me gustaría ver a mí más un Martín Sosa, digamos, más. Entre casa. Claro, más campiña, digamos, ¿me entendés? Bueno, pero eso lo arreglamos en la costanera. ¿Viste la costanera? En la costanera, sí, un asado. Es muy lindo. Ya he hecho, ya he hecho. ¿Mirá vos? Sí, cómo que no. Bueno, yo quiero ir más por ese lado. Bueno, dale, dale. Es una charla informal. Me gusta. Yo soy muy de indagar, de ver, de preguntar. Vamos a ir por ese lado. No hace falta la factura, Martín. En todo caso, si vas, te sentás a desayunar con nosotros. Después lo vas a pagar vos, Martín. Le toca a usted el miércoles el desayuno ahí. No te siente, no te siente. Entonces el miércoles están dos cafés, más mío tres. Siempre pagamos uno y uno, esta vez le toca. Siempre que vamos, pagamos uno y uno. Pero si te sentás vos el miércoles, ya son... Me cortás al medio. Ya paga, Martín. Me cortás al medio, ¿eh? Martín, ¿sabes que sos de la casa? Nos encanta que puedas venir a visitarnos. Nos encanta ir a visitarlos a ustedes. Que esto sea recíproco. Que hagamos muchas cosas juntos. Así que la verdad, más que bienvenido siempre. Saludos para vos y para todo el gran equipo de la cooperativa. Que está aquí y en Bahía Blanca también, ¿eh? Así que muchas gracias, Martín. Bueno, gracias a ustedes. Muy bien, ¿eh? Por la invitación, gracias. Un gusto. Breve pausa. Breve pausa. Cortita. Muy cortita. Ya tenemos invitados aquí, el segundo. Ya está, con nosotros. Estos vienen aplaudiendo hoy, ¿qué ha pasado? Pausa, cortita. Quedate con nosotros, ya volvemos. Vale.